Hola, hola que tal a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito y estamos con la versión más actualizada de Xeno Executor que gente lo van a tener la descarga en los comentarios y recuerden que este Executor parece ser que es el único que se puede poner a funcionar sin tener el antivirus apagado así que vamos a testear esto en este video les voy a mostrar si esto es real, si tiene virus o no y si funciona o no en las últimas versiones así que vamos a iniciar y bueno gente, aquí ya tendríamos el Xploit Xeno le damos clic derecho y extraer aquí, nos va a dejar esta carpeta y aquí tendríamos todos los archivos lastimosamente yo no puedo tener el antivirus encendido o sea, si prácticamente se lo puede encender pero en el momento en el que yo lo activo voy a detectar Atlantis, Solar, Anesur y un montón de archivos más que tengo que bueno, se detectan como amenaza pero que no son virus por eso mi PC no muere pero pues como dicen que el Xeno Executor no necesita tener el antivirus desactivado vamos a probar, vamos a ejecutarlo y eso es lo primero que nos sale Windows protegió su PC Microsoft Defender evitó que se iniciara una aplicación desconocida ven, esto es lo que se les dice todo el tiempo así que antes de ejecutar vamos a abrir su tan preciado virus total a ver que tal y aquí estamos recuerden que virus total no es un antivirus solamente es como que tiene la base de datos de un montón de antivirus con lo cual puede comparar y decirnos para cuántos de esos antivirus este archivo se reconoce como una amenaza lo vamos a abrir y como pueden ver nos dice que no tiene ningún tipo de problema nos dice esto es lo que ustedes no entienden y es que aquí está la lista de antivirus y cada uno de estos les dice que es un detected esto puede ser 100% real que no tenga absolutamente nada de malo el problema es que esto hace que sea uno de los exploits con el UNC más bajo y realmente esto no es magia esto de que no se detecte en los exploits o los hacks lo único que se consigue o bueno, la razón con la que se hace o como se logra es simplemente haciendo una buena compresión y una buena obfuscación de los archivos y ya con eso no se detectaría de hecho no sé si lo sabían pero hay programas para esconder virus o sea, literal, esconder un .exe que sea un virus y que ni siquiera lo detecten los antivirus para que lo tengan en cuenta pero bueno, aquí vamos a ejecutarlo nuevamente recuerden que es este archivo y recuerden que nos dice que es porque es una aplicación desconocida aquí ustedes le dan donde decía mostrar más le aparece este .exe y el problema es este editor desconocido aquí ustedes le dan a ejecutar de todas formas y tendría que abrirse así como están viendo esta sería la nueva versión de Xeno Executor que es la 1.09 así que vamos a testearla y bueno, abrimos Blockstrap en este caso estoy abriendo este jueguito para probar como siempre grabamos todos los scripts y bueno, les puede salir esto de error de version mismatch entonces le dan a aceptar pero bueno, como siempre vamos a pasar a testear esto y recuerden que aquí trae esto de los scripts lo primero que podemos probar es lo del UNS Check que si le damos aquí como pueden ver se nos carga automáticamente y lo único que tenemos que dar es aquí a ejecutar y técnicamente ahora sí presionamos F9 exactamente, ya tendríamos aquí y aquí nos dice al final el UNS Summary que como pueden ver dice probado con 81% de éxito o sea, con tasa de éxito o sea, 67 de 83 que es el máximo de UNS eso quiere decir que pues ni muy muy ni tan tan este script bueno, este exploit pero bien, vamos a probar ahora el Infinite Shield y le damos lo mismo acá Open ejecutamos y aquí tendríamos el Infinite Shield y ya precisamente podríamos volar y hacer un montón de vainas pero pues bueno, esto ya está en lo que ustedes quieran hacer en lo que ustedes quieran probar espero que les haya gustado este videíto cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente videíto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!